Hola a todos, soy Inés Lamara y estoy apadrinando el vídeo que estáis viendo. Me encantaría que conocierais la importante labor que está desarrollando la ONG Misevi en Bolivia. A través del Centro ELCAM, Centro de Atención a la Mujer, se está ayudando a todas las mujeres víctimas de la violencia machista. Si quieres conocer más de este proyecto, te invito a que entres en la página web www.misevi.es. Te lo repito, www.misevi.es.